Creo que es una de las claves del éxito de cualquier persona en general, pero para nosotros es aún más necesaria tenerla. Lo que están a punto de ver es el vlog más corto que he editado en toda mi vida, yo creo, porque seguramente lo voy a hacer así de... Bienvenidos hermanos y hermanas. El día de hoy tenemos un día muy, 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 muy ajetreado porque vamos a andar de aquí para allá y voy a tratar de llevarnos a todos los lugares donde pueda conmigo. Ladies and gentlemen, llegamos. ¡Buenas! ¡Buenas! Tengo que ensayar mientras Frank se reporta a la correa. ¡No, no sé! ¡Bye Frank! ¡Bye, bye, bye! ¡Nos vemos mañana! Ok, segunda parada del día. Tenemos que devolver esto. Y probablemente nos van a decir algo porque lo debíamos devolver hace como el viernes pasado y hoy es viernes. Bueno amigos, mientras termino de tomar mi café, que por si no lo han visto está por aquí. Les quería platicar acerca de la perseverancia, la perseverancia relacionada al trabajo como músico o como productor, etcétera, etcétera. Creo que es una de las claves del éxito de cualquier persona en general, pero para nosotros es aún mayor, más necesaria tenerla. Porque llevo 8 años aproximadamente, give or take, produciendo música electrónica, quiero creer profesionalmente, ¿no? Y llevo toda una vida dedicada a la música, básicamente. Nos tocaba guitarra cuando estaba más niño. Toqué un tiempo violín. Estudié un poquito de música que fue tan pequeño que me olvidaron algunas cosas. Pero bueno, poco a poco vamos retomándolas. Y bueno, todo esto me ha llevado a donde estoy ahora mismo. Pero, como cualquier persona, he tenido muchísimos, muchísimos, muchísimos problemas para llegar a donde estoy. Y me he enfrentado a muchísimas personas, no sé, mi familia, mis amigos, incluso he tenido que sacrificar cosas, ¿no? Por poder llegar a este punto en mi vida. Si no es que sea un punto muy alto, sino que estoy en un punto ahorita bastante cómodo, bastante interesante, en el que no había estado antes, obviamente. Veo un camino hacia arriba más abierto y más tranquilo. Eso no quiere decir que no vayan a ver muchas, muchas, muchas piedras más en el camino. Pero, después de ver las piedras que ya pasé, el camino hacia adelante no se me hace tan malo. ¿Me explico? Entonces, para resumirlo, lo único que quiero recalcarles es que sigan adelante con todo lo que quieran hacer. Porque quizás ahorita, quizás en este momento, nadie los está pelando, quizás nadie está escuchando su música, quizás no los firman en los sellos que quieren. Quizás no tienen el equipo que quieren tener, quizás, no sé, no sé, pueden haber muchas cosas que ahorita no les están pasando. Pero, tengan por seguro que si siguen haciendo lo que les gusta y siguen esforzándose y siguen trabajando todos los días sin parar por lo que quieren, lo van a lograr. Lo van a lograr en serio y si no lo logran pronto mínimo, van a ver un progreso, un avance pronto. Bueno, a algunas personas les toca la suerte y les pasa todo en dos años. A algunas personas nos toma ocho años y empiezan a pasar cosas más chidas. Y a algunas personas les puede tomar diez, quince, veinte años. No sé, hay personas que han sido exitosas a los sesenta años, cincuenta años, cuarenta años. Pero ahí estaban, ahí estaban trabajando y si lo hubieran soltado a la mitad del camino, si se hubieran dicho ya, esto no me va a dejar nada, pues nunca hubieran llegado a ser lo que fueron, ¿no? Entonces, creo que la constante de todos los grandes, de la música, de las empresas, de todo el mundo, es la perseverancia. Porque puedes tener talento, puedes tener la experiencia, la práctica, puedes tener todo lo que quieras, pero si no tienes perseverancia, no vas a llegar a ningún lado, lo más probable. Y si vas a llegar a algo, no va a ser tan grande como pudo haber sido, porque simplemente las cosas toman tiempo. Nada puede pasar de la noche a la mañana y eso que ves de la gente que se hace famosa o se hace grande de la noche a la mañana, son dos tipos de personas. Uno, tuvieron un video viral o tuvieron algo viral en la época de internet, porque antes no pasaba de esa manera. Tuvieron un hit viral o tuvieron dos o tres hits virales. O dos, llevan trabajando toda su vida sin parar y efectivamente de la noche a la mañana lograron conseguir algo increíble, ¿no? Pero eso, o sea, porque ya llevaban toda su vida preparándolo y lo que tú viste no es toda su vida de preparación, sino lo que viste es el resultado de toda su vida de preparación. Por ejemplo, una persona que se ha estado dedicando a hacer música toda su vida, así cañón, encerrado y nunca hizo nada y nunca publicó nada. Y de repente publica una obra maestra increíble en las redes sociales y esa obra maestra se vuelve viral porque es increíble. Entonces ahí tienes una persona que se hizo famosa de la noche a la mañana, pero en realidad esa persona lleva toda su vida trabajando. Y si esa persona hubiera renunciado a la mitad, porque al no publicar nada nadie lo reconoce, a la mitad ya era un maestro y nadie lo reconocía aún así. Entonces, si esa persona renunciaba a la mitad del camino, a las tres cuartas partes del camino, justo antes de llegar a la meta, nunca hubiera conseguido el éxito que consiguió. Al final del día, si renuncias, pierdes todo el trabajo que ya hiciste. Solo piensa en eso y medítalo y nunca vuelvas a renunciar en tu vida. Persevera hasta que consigas lo que quieres y después sigue caminando. Eso es todo lo que quería decirles hoy, continuamos con el vlog y les quiero a todos mucho. Ese consejo te doy porque tu amigo Robert Firds hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!